Media Verónica despierta Le molestó la luna por la ventana abierta Llegó una carta desde el frente El cántaro se rompe y se secó la fuente Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo Y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona La Verónica en mitad tiene muy poca maldad Pero está cansada de esperar Media Verónica está rota No tiene muchos años pero le hicieron daño Rompió una lanza por la risa pero no tiene prisa Y se ríe muy poco No va a saber qué hacer cuando no sople más viento No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento Quiero vivir una vida diferente cada día La Verónica en mitad está en la flor de verdad Pero está cansada de esperar En la ventana hay una nota El pájaro no vuela Tiene las alas rotas Media Verónica lamenta Que el tiempo se consume Y lo demás no cuenta La vida es una cárcel con las puertas abiertas Verónica escribió en la pared Con la tripa revuelta Nada que ver No habrá flores en la tumba del pasado La Verónica en mitad dice siempre la verdad Pero está cansada de esperar No habrá flores en las unえて No habrá flores en la luz No habrá flores en la piel No habrá flores en la superficie No habrá tudo No habrá flores en la luz Ni en la luz No habrá flores en la luz De 2011 Y고 Gracias por ver el video.